La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo, El Reino de los Cielos es semejante como un rey que preparó un banquete de bodas para subir. Mató a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron cumplir. Envío de nuevo a otros criados que les dijeran, Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo, venga a cada uno. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, Y los demás que se le echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces, el rey se llenó de fólega y mató a sus crocos que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego, les dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviven al banquete a todos los que encuentren. Los criados salieron de los caminos y reunieron a todos los que compraron, manos y huevos, Y la sala de marquete se llenó de copilados. Cuando el rey entró a saludar a los copilados, Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado, Entonces el rey entró a los criados, Hátenlo de pies y manos, Y arrojé no fuera a los caminos. Allí será el llanto y la desesperación, Porque muchos son los llamados y pocos los escondidos. Que grande, hermanos, es el amor de Dios. Dios, en su infinito amor, Viendo como el hombre se conducía por caminos de perdición, Se le ocurrió enviar a su Hijo Jesucristo Para que fuera el camino de salvación para el género humano. Dios se le ocurrió que a través de una mujer, Su Hijo se engendrara, Se formara y viniera a este mundo. Los designios de Dios, Los caminos de Dios, La voluntad de Dios, Y vino nuestro Señor, Se engendró la segunda persona de la Trinidad, En el vientre de la Trinidad de la Trinidad, Y se gestó en su vientre purísimo. Vino a este mundo, Y fue creciendo como uno de tantos. Hasta que llegó el momento en el que tenía que iniciar su vida pública. Y después del bautismo en el Jordán, Jesús empezó a predicar la Buena Nueva, Empezó a instaurar su reino aquí, En medio de nosotros. Qué grande hermanos es el amor de Dios, Que envió a su Hijo Jesús, Para nuestra salvación. Y vino Jesús a los suyos, Y los suyos, dice el Evangelio de San Juan, No lo recibieron, Al contrario, Lo rechazaron. Y el Señor fue llamando a sus primeros discípulos, Y de entre los discípulos, Escogió a aquellos a los que llamó apóstoles. Y con los apóstoles y los discípulos, El Señor empezó, Instauró su reino aquí en la tierra. Jesús consumó nuestra salvación, Aquel primer jueves santo, Cuando anticipa su sacrificio, Y se queda sacramentalmente, Bajo las apariencias de pan divino. Luego aquel primer viernes santo, El Señor derrama su sangre, Y lava nuestros pecados. El Señor, Va a experimentar la frialdad de la tumba, Pero va a vencer la muerte, Y va a resucitar, Y luego de cuarenta días, El Señor asciende al cielo, A la derecha del Padre. Y el Señor ha prometido que volverá, Pero mientras vuelve, Ha encomendado a su iglesia, El que sea administradora de los bienes eternos. Y la iglesia fiel, Hasta el día de hoy, Sigue predicando, Y enseñando, El amor, Y la misericordia de Dios. Hoy hermanos, Nos encontramos, Con la gracia de Dios, En este templo, Que tiene tanta significación, Para nosotros, Los cristianos, Los católicos, Para los que amamos, A la Virgen Santísima, Y también para aquellos, Que no son católicos, Pero que son cristianos, De otra denominación, Y aún para aquellos, Que no profesan ninguna fe. ¿Cuántos recuerdos, Trae a nuestra memoria, El ingresar a este templo, Durante todo el año, Pero de manera particular, En este mes de octubre. Hoy hermanos, Como decíamos al inicio de la Eucaristía, Los grupos de piedad popular, De nuestra antideócesis, Aquí representados en los estandartes, Todos los grupos, Asociaciones, Hermandades, Cofradías, Tanto de dolor, Como guardia del Santísimo, Sagrado corazón de Jesús, Las fiestas patronales, En fin, Todas estas expresiones, Maravillosas, Que tenemos en nuestro país, Pues nos hemos reunido, Hemos peregrinado, Y hoy venimos a compartir, Esta Eucaristía, Con la comunidad, Que se reúne, Cada día, Para celebrar, La Eucaristía Sagrada, Y venimos a los pies, De nuestra madre, Para darle gracias, Tenemos tantos motivos, Por qué, Y para qué, Agradecerle, A nuestra madre Santísima, Cada uno, De nosotros hermanos, Tal vez, No con plena conciencia, Pero todos, Sin excepción, Tenemos tanto, Que agradecerle a Dios, Y que bien, Que lo hagamos, Como familia, Reunidos, En torno, A la palabra de Dios, Y a la Sagrada, La reunión, Para elevar, Nuestra acción, De gracias, A nuestro Padre Dios, Gracias, Por su Hijo, Que nos ha redimido, Gracias, Por su Hijo, Que se ha quedado, En medio de nosotros, Bajo las apariencias, De pan divino, Para fortalecer, Nuestro espíritu, Para acrecentar, Nuestra fe, Y como no, Agradecerle a Dios, La madre, Que nos ha dejado, Una madre, Que, Buenos, Y malos, O que hay de todo, Ella siempre, Nos quiere, Y nos ama, A todos, Sin excepción, Hoy hermanos, Escuchamos, Esta hermosísima, Palabra de Dios, Y podríamos decir, Que el Señor, Nos recuerda, La invitación, Que nos ha hecho, La insistencia, De Dios, La necedad, De Dios, La terquedad, De Dios, Que insiste, E insiste, Dice hoy el Evangelio, Mandó a unos criados, Para que llamaran, A los invitados, Pero estos, No quisieron ir, Envió de nuevo, A otros criados, Y los invitados, Se excusaron, No quisieron asistir, Que grande, Hermanos, Es el amor de Dios, Que es el, Desde la iniciativa, De salvarnos, Es el, Es el, Es el que insiste, En invitarnos, A su salvación, Pero como en todo hermanos, Entra en juego, La libertad humana, La directiva, De la pastoral, De la piedad popular, De nuestra arquidiócesis, Giró, Unas invitaciones, A los diferentes grupos, Hermandades, Asociaciones, Etcétera, Etcétera, Para que nos reuniéramos hoy, Y participáramos, Como hermanos, En esta, Peregrinación, Mariana, Pero ya sabemos, Que como siempre, Hay personas, Que se excusan, Unas con razón, Y otras sin razón, Pero no importa, La invitación, Cabe, En el ámbito, De la libertad, Si usted quiere, Si no quiere, O no puede, No importa, Si nosotros, Hermanos, Los seres humanos, Aprendemos a respetar, La libertad humana, Cuanto más el Señor, Respeta a sus hijos, Hoy este evangelio, Nos recuerda esa insistencia, Vengan por favor, El banquete, Está preparado, La invitación, Es para todos, Sin excepción, Pero, Vienen las excusas, Vienen los pretextos, Y yo pensaba, Hermanos, Pues no sé, Si voy a lograr mi objetivo, Pero, Pensaba como hay mucha gente, Que le gusta vivir bien, Pero no le gusta trabajar, No conocen ustedes a alguien, Que es así, Hay gente, Que le gusta vivir bien, Pero no le gusta trabajar, Y que hacemos, No importa, ¿Cuánto gana usted? ¿Cuánto gana usted? Cien mil dólares, Que bueno, Y usted, El mínimo, Dos mil ochocientos cincuenta, Sean cien mil dólares, O sean los dos mil ochocientos cincuenta, Necesitamos un salario, Para vivir, No importa cuánto sea, Pero hay que trabajar, Ya lo dice San Pablo, El que no quiera trabajar, Que no coma, Porque resulta, Que hay algunos, Que quieren vivir bien, Pero no les gusta hacer nada, Y no se puede, Con excepción, De unos cuantos, La inmensa mayoría, Necesitamos, De un salario, No importa, Cuánto sea, Y gracias a ese salario, Satisfacemos, Nuestras necesidades, ¿Cómo es eso, Que hay gente, Que quiere vivir bien, Y no quiere trabajar? Y ahora lo aplicamos, A nivel espiritual, ¿Cómo es eso, Que hay gente, Que quiere la vida eterna, Que quiere ser, Bendecido por Dios, Pero nunca se acerca, Y cierran sus oídos, A la invitación de Dios, ¿Cómo puede ser eso? Y hay mucha gente, Hermanos, Seguramente nosotros no, Pero ya llegará el momento, En el que estemos, Muy próximos, A ser llamados, A la presencia de Dios, Y entonces sí, Vamos a sentir, La necesidad, De clamar a Dios, Y decirle Señor, Ten misericordia de mí, No me olvides, En estos momentos, Alcánzame la vida eterna, Señor bendíceme, Bendice mi trabajo, Bendice mi familia, Bendice a mis hijos, Pero es que tú quieres, Bendiciones de Dios, Pero no te acercas a Él, ¿Te cierras los oídos, A la palabra de Dios, ¿Cómo quieres ser bendecido, Si eres incapaz, De darle un poco de tu tiempo a Dios? ¿Cuánta gente, Hermanos, Son sordos, E indiferentes, A la invitación de Dios, No tenemos tiempo, Para otras cosas, Tenemos tiempo, Pero no para darle a Dios, Un poquito del tiempo, Que viene de Él, Y que Él nos concede, Envió a sus criados, Y los invitados, No quisieron ir, Volvió a enviar a otros criados, Y los trataron mal, Fíjense hermanos, En cuantas familias, No se vive esta realidad, Ahí está la pobre esposa, Neciando al esposo, Mi hijo, Vamos a la misa, El domingo, Mi hijo, Vamos a la iglesia, Anda vos, Ahí pedís por mí, O a veces, Es el esposo, Y él es el que está, Neciando a la esposa, Mi hija, Hombre, Ya no tengo tiempo, Anda vos, A veces, Son los padres, A los hijos, Ahí están los padres, Ay Dios, Y yo les contaba, Cuántos padres sufren, Y vienen a la casa de Dios, A llorarle al Señor, Y a pedir por sus hijos, Y los hijos, No tienen tiempo, Pero a veces, Son los hijos, A veces son los hijos, Los que se acercan a Dios, Y a la iglesia, Y los padres, Son los indiferentes, Así es Dios, Como ese padre necio, Así es Dios, Como esa esposa necia, Así es Dios, Como esos hijos necios, Que están llamando, Que están invitando, Que están insistiendo, Pero sordos a Dios, Indiferentes, A la invitación de Dios, Qué grande es hermanos, El amor de Dios, Que se muestra, De muchas maneras, Dios, Dios quiso, Que su hijo, Nos dejara, Una madre amorosa, Y cuántos, Desprecian a la Virgen, Cuántos, Incluso, Católicos, No tienen, Ese don de Dios, Ser, Devotos, De la Virgen Santísima, Es un regalo, Es un regalo de Dios, Y lamentablemente, No todos, Lo tenemos, No hablo, De los no católicos, Hay a ellos, Y que se arreglen, Con Dios, Hablo de los católicos, Hablo de los, Que nos profesamos, De la misma fe, Pero no todos, Tenemos la devoción, A la madre, Dios, Dios quiso, Que su hijo, Viera al mundo, Y se encarnara, En ese milenio, De María, Dios, Quiso, Redimirnos, A través de su hijo, Jesús, Quiso, Quedarse, Bajo las apariencias, De pan y vino, Dios, Quiso, Que su hijo, Nos regalara, Una madre amorosa, Y sin embargo, Cuántos, Despreciamos, Esa maternal, Y amorosa presencia, De María, En nuestras vidas, Hermanos, Todos los que militan, En las diferentes hermandades, Ofradillas, Asociaciones, Y grupos de piedad popular, Organizados, Tenemos en la madre, Una prenda asegura, La salvación, La madre, Será siempre, Consuelo, En la aflicción, Hoy escuchamos, Este hermoso, Santo, ¿Quién puede sentirse, Seguro, En la tribulación, Y en el dolor? ¿Quién atraviesa, La oscuridad, De la pena, Y el sufrimiento, Si no es tomado, De la mano de Dios? Hermanos, Esta devoción, A nuestra madre, Santísima, Es un regalo, De Dios, Dichosos, Los que tenemos, El amor, A la madre, Y que estas, Hermosísimas, Imágenes, Nos recuerdan, A nuestra madre, Que está en el cielo, Y que siempre, Intercede, Por nosotros, Sus hijos, Cuántas veces, Hemos venido, A los pies, De esta bellísima, Imagen, Nuestra señora, Del Rosario, Desde que éramos, Muy niños, A pedirle, Que ganáramos, Los exámenes, Aunque no hubiéramos, Escuchado todo el año, Pero veníamos, A suplicarle, Ayúdanos, Todavía no entendíamos, Lo que era la fe, Todavía no comprendíamos, Lo que era el don de Dios, Y con el correr, De los años, Nuestras súplicas, Van cambiando, Nuestras oraciones, Van variando, Porque nuestra fe, Va creciendo, Hoy hemos venido, Como pastoral, De Pilar, Ante los pies, De la madre, Para pedirle, Bendiciones, Para pedirle, Por cada una, De nuestras, Hermandades, Cofradías, Asociaciones, Para que el Espíritu Santo, Haga surgir, En el corazón, De nosotros, Este amor, A la madre, Santísima, Hoy venimos, A darle gracias, Por su hijo, Hoy venimos, A darle gracias, Por toda la, Atención, Que ella, Nos alcanza, De su hijo, Terminemos diciendo, Hermanos, Como ha dicho, El apóstol Pablo, En la segunda lectura, Yo sé vivir, En la riqueza, Y sé vivir, En la pobreza, No me apego, A las cosas, No tengo, Mi corazón, Apegado a las cosas, Si Dios, Me bendice, Y me da, Gloria a Dios, Pero si tengo, Que pasar pena, Pues, Gloria a Dios, Él sabrá, Y yo confío, En Él, Que también, La madre, Hermano, Nos enseñe, A creer, Y a confiar, En su hijo, Y como dice, San Pablo, Sirvamos, Si verdaderamente, Amamos, A la madre, Santísima, Sirvamos, A nuestros hermanos, No seamos, Indiferentes, Ante la necesidad, De los demás, La Virgen, En cuanto, Recibió, En su corazón, Y luego, En su seno, A la segunda persona, De la fundidad, Inmediatamente, Fue a servir, A su prima Isabel, Una verdadera, Devoción, Mariana, Será aquella, Que nos enseña, A ser servidores, Y servidores, De los más pobres, Y necesitados, Que nuestra madre, Acoja, Nuestras oraciones, Y que reciba, Nuestra oración de gracias, Y se las presente, A su hijo Jesús, Y que de él, Recibamos, Muchas, Bendiciones, En el cielo, En el nombre del Padre, Del Hijo, Y del Espíritu Santo, No, Amén. Gracias, Y del Espíritu Santo,